Ok, lo primero que vamos a revisar son los diferentes tipos de elevadores, ¿sí? Habíamos conversado que va a variar dependiendo de su parte activa, ¿sí? Lo que es la estructura que forma la palanca y la parte del mango. Observamos aquí en los gráficos que vamos a revisar, tenemos un mango redondo pequeño, un mango redondo largo y tenemos el mango que es en forma de T. Son los diferentes mangos que vamos a utilizar ahora. En cuanto a las puntas, tenemos los elevadores rectos, el uno tiene un acabado con una punta activa recta, este de aquí maneja lo que son 3 milímetros y el otro que es recto y el mismo diámetro es curvo y maneja un diámetro similar a 3 milímetros, ¿sí? Lo que son los elementos tipo bandera, hay estructuras en las cuales se conforman igual que el dibujo, que son una parte activa de forma triangular. Pero también varía un poco la longitud. Podemos tener banderas que son más largos y en este caso, este tamaño de aquí, yo considero que es el más apropiado para utilizarlos. El otro elemento son los elementos elevadores de POD que básicamente se utiliza para empujar de forma indirecta o hacer palancas indirectas y básicamente se utiliza, como mencioné, para la utilización, para extraer gérmenes. Tienen esta configuración en los cuales van a permitir que el borde se abrace la estructura del germen dentario. Tenemos otros que tienen acabados diferentes. Este, aunque parezca recto, tiene una configuración de forma, yo diría, como de tornillo, un engranaje, en la cual tiene una forma estilizada donde tiene la profundidad en la parte media y se va haciendo delgado. Esta forma es un elevador tipo recto y se utiliza para los dientes superiores, molares. Una variación de este tipo de elevador es un elevador que es similar a los elevadores tipo winter. En este caso, tiene una parte activa que diferencia del pot termina en una punta. Ahora, tenemos que recordar lo que son los pasos para el uso del elevador. Entonces, el primer paso, si recordemos, es la aplicación. ¿Sí? Ok. Obviamente, para realizar todos estos pasos, tenemos que sujetar los instrumentales de forma correcta. Entonces, antes de hacer la aplicación, debemos utilizar el elevador de forma correcta colocando en la palma de la mano y utilizando el dedo índice para guiarlo y hacer los movimientos de ascenso y descenso como hemos conversado. Ahora, la aplicación habíamos convenzado de que debería aplicarse a nivel mesial, distal, palatino y en vestibular tuviéramos que hacerlo siempre y cuando creemos una muesca. Ok. Entonces, en este caso, la aplicación del elevador sería, en este caso, vamos a hacer a nivel distal del canino que sería la aplicación. Ahora, habíamos conversado también de una angulación del instrumento. En este caso, ahí sería paralelo al eje del diente, ahí sería perpendicular al eje del diente y la recomendación es iniciar el proceso con una angulación de 45 grados. Entonces, en cuanto a la aplicación, tenemos lo que es el diente, tenemos el proceso alveolar, el eje del diente y en este caso, la aplicación tiene que iniciarse en 45 grados. Ok. Una vez hecha la aplicación a 45 grados, viene el segundo paso, ahí sería 45 justo, de buscar el punto de apoyo o el fulcro. recordemos que cuando hablamos de palancas habíamos hablado que una palanca tiene un componente de fuerza que se representa con la letra P, sí, un componente de resistencia que es el diente. Aquí sería la mano del operador y el instrumento y tenemos que hacer el uso de una palanca que va a variar que va a variar si es una palanca de primer grado o es una palanca de tercero que se utiliza en los elevadores o una palanca de segundo que se utiliza con el force. Entonces, busquemos el apoyo o el fulcrum y este de aquí va a encontrarse a nivel del proceso alveolar y relación con el hueso. También pudiéramos apoyarnos y generar un apoyo a nivel del diente. Pongo un ejemplo. Tenemos un premolar inferior que queremos extraer y en este caso hacemos una plastía ósea, perdón, una plastía dental, generamos una muesca y a partir de esta muesca generamos el apoyo. ¿Sí? En este caso aplicación primer punto segundo punto apoyo ó fulcrum en este caso ya es ubicar debajo de la encía a nivel del hueso y generar un apoyo en el cual podamos transmitir la fuerza de forma correcta mediante la palanca. El tercer paso ya es generar los movimientos de luxación ¿Sí? Y aquí tendremos que hacer movimientos tipo ascenso y descenso movimientos que son cortos controlados y lo ideal es si no tenemos un apoyo creado inicia el proceso en mesial distal y en palatino lingual y con la consideración de mesial ¿Por qué tenemos la consideración en vestibular? por la siguiente situación habíamos revisado que al momento de valorar un diente en este caso vamos a hacer el esquema de un diente incisivo y si vemos un proceso alvelar bueno estoy exagerando un poco es así ¿no? Entonces a nivel palatino tuviéramos un punto de apoyo pero a nivel vestibular careciéramos de punto ¿no? Entonces ¿qué tuviéramos que hacer? Igual con un motor y una fresa genera un desgaste y genera un canal para a través de aquí tener un apoyo entonces en vestibular la condición se marca siempre y cuando tengamos una creación de un punto con un motor o una fresa porque las características anatómicas no te dan ahora ¿cuál es el movimiento correcto? el movimiento correcto es un movimiento de ascenso y descenso que va en esta forma no es un movimiento completo no hay que hacer esto no es un movimiento de este tipo y tampoco es el movimiento de rueda que sería este entonces el movimiento que tenemos que hacer es un movimiento de ascenso y descenso corto y controlado y eso va a permitir dirigir la fuerza para que el diente presione contra el hueso genere micro fracturas y se expande el hueso ahora esto bueno básicamente se aplica en todos los elevadores vamos a hablar de la particularidad de los otros que son comunes y en este caso lo que son los bandera los bandera tiene una aplicación diferente que el resto de elevadores bueno ligeramente diferente entonces va a depender como les mencioné de la forma realmente pero algo importante debes tener siempre pilo ¿sí? ok entonces los bandera en sí van a servir para mover terceros molares superiores semi erupcionados dientes que hemos hecho muesca en el cuello del diente y diente que hemos realizado odontosexión básicamente esos son los principios entonces en este caso la posición de lo que es un elevador bandera sería el siguiente imaginando que este tercero está un poco más adentro tuviera aquí la parte activa en la zona mesial y haríamos un movimiento para desplazarlo hacia atrás y hacia afuera el diente ahora si usted ve la bandera en esta posición va a tener una imagen en ese sentido entonces ¿para qué es esa forma? la parte activa es importante que es la punta pero también la parte cóncava va a permitir adherirse a la estructura cóncava de la pieza dentaria ¿sí? ahora cuando usted tiene o hace una división en este caso de un molar va a tener el objetivo de usar el bandera en este caso para separar los segmentos divididos entonces hiciéramos un movimiento así desde adentro hacia afuera anclándonos en el molar dividido en este caso usando este elevador izquierdo luego usáramos el elevador bandera derecho para movilizar los segmentos cortados ahora si tenemos creado una muesca como por ejemplo una muesca en este diente principalmente se utiliza la técnica de dientes inferiores ahí no nos apoyamos a nivel del hueso si nos apoyamos a nivel de la muesca creada para a partir de ahí hacer un movimiento de extracción usando este como punto de apoyo para permitir un movimiento ácido cruzal de la pieza dentaria colocando esto en un gráfico vamos a observar que en el molar superior deberíamos dividir con el objetivo de tener las tres raíces independientes cuando tuviéramos una imagen similar a esta ¿sí? y en este caso a partir de las divisiones deberíamos mover los segmentos hacia afuera y tenemos que obviamente garantizar que la división está hecha en toda la raíz y cada raíz está independientemente igual así como el diente superior funciona también funciona en los molares inferiores en los cuales tuviéramos una imagen de este tipo con las raíces independientes el ejemplo que les mostré igual hace rato en cuanto a las características de una muesca una muesca creada a nivel del propio diente va a permitir que nosotros podamos hacer esto y hacer el apoyo no en el hueso sino en el diente en cuanto a los elevadores tipo pot realmente su uso bueno tiene varios usos dependiendo a como usted se acostumbra pero lo que más comúnmente yo particularmente utilizo es para retirar segmentos de gérmenes dentarios que se encuentran superiores al aplicar la fuerza a este nivel y permitir que el germen vaya hacia atrás y hacia afuera en este caso la manera de sujetarlo es así puede sujetarlo así pero siempre es importante tener una ruta de guía al menos hasta llegar a la posición correcta y una vez estable la posición correcta podemos mantener el movimiento así también he visto que utilizan cuando necesitan hacer una presión desde palatino al diente cuando desde vestibular no se puede hacer la fuerza entonces desde palatino también pudiera hacer el movimiento así para desplazar el segmento los otros elevadores cumplen funciones puntuales el elevador este de aquí que igual es recto pero tiene una sería un labrado interno este básicamente se utiliza y permite este labrado en acomodar de mejor forma al elevador para hacer un movimiento giratorio y permitir retirar los dientes superiores el otro que es una variante de un elevador de winter igual puede utilizarse para movilizar terceros molares semi irrupcionados pero también restos radiculares que estén internos y necesiten un apoyo de un elemento que sea delgado que es lo que me está faltando lo que no traje ahora para práctica porque tengo solamente uno tengo dos perdón son los elevadores de ápice que pueden ser de este tipo rectos o este tipo delgados ¿cuál es el objetivo? obviamente movilizar segmentos delgados de la raíz que se encuentren dentro del hueso preguntas con respecto a los elevadores antes de pasar a los forcers escucho ok cuando estamos cuando hablamos de lo que son forceps no nada no no nada no 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 no